La tercera prioridad de la política exterior, yo la he llamado a asumir el liderazgo compartido para profundizar la integración de América Latina. Aquí quiero hacer primero una aclaración, ya inclusive lo mencioné en otra serie sobre el APEC. América Latina está pasando por una crisis de líderes carismáticos identificados en el contexto internacional. Ya no tenemos a un Chávez o Mojica que se perfilaban en el contexto internacional como líderes carismáticos. Por lo tanto, el liderazgo que el país tiene que ejercer debe ser un liderazgo compartido. No creo que Dilma o la Bachelet o el mismo Macri puedan perfilarse en ese contexto. Pero Colombia, frente a lo que hemos mencionado de esa inserción positiva y ese soft power, sí podría participar y el presidente de Santos ha tratado de hacerlo. La política exterior lo ha llevado a otras áreas, como las del post-conflicto, a aprovechar la próxima cumbre iberoamericana en Cartagena para empezar a pensar en largo plazo de lo que va a hacer América Latina en la reconfiguración de la geopolítica global. Que se está dando efectivamente como consecuencia de todos estos conflictos, fenómenos e inclusive mega regionales que se perfilan hacia los próximos dos años. El costo de la no integración de América Latina es muy alto frente a esa reconfiguración geopolítica y los esfuerzos que se han hecho de la alianza pacífico, pues no son suficientes porque pues obviamente hasta el momento estamos hablando de solamente cuatro países y necesitamos hacer algo muy fuerte con Brasil y definir otros aliados. Ojalá España, frente a esa vocación iberoamericana, nos pueda ayudar, pero si no es con España, indudablemente ese liderazgo compartido de Colombia para la profundización de la integración de América Latina debe darse. Además por un mandato constitucional, además pues pidiéndole excusas a los padres de la patria porque pues la prioridad número uno según la Constitución Nacional debe ser la integración latinoamericana, pero como ya vimos, pues el país se mueve a veces en otras coyunturas y situaciones claves. La cuarta prioridad es, y aquí ya viene el tema de asumir una agenda temática, asumir la agenda temática internacional de manera activa, consistente y focalizada, por supuesto, en una agenda temática donde Colombia puede ser oída, donde Colombia puede actuar con autoridad y donde Colombia puede ser reconocida. ¿Y cuáles serían esos temas que Colombia podría aprovechar dentro del contexto de lo que yo he llamado a asumir esa agenda temática internacional? En primera instancia las drogas, yo creo que la experiencia ha sido enorme y hay el reconocimiento internacional, la reciente legalización de la marihuana para efectos médicos, pues nos ha puesto en el ojo del huracán frente a las implicaciones de lo que debe ser y el mundo lo está repensando, la política de drogas mundial. Y ahí hay unos avances fundamentales y Colombia es hoy. El otro es el cambio climático, por supuesto, COP21, ahí hay unos compromisos importantes que van a tener que ser articulados a nivel de políticas nacionales. Colombia, por supuesto, tiene una vocación en la cuenca del Amazonas muy importante y por lo tanto debemos hacer algo muy definido, asociado con el campo y las selvas colombianas, pero en función de no solamente el tema político ambiental, sino el tema del desarrollo y la integración del país por esas implicaciones que tiene para la reconstrucción del tejido social. A pesar de que Colombia, como muchos países de América Latina, nos estamos convirtiendo en países urbanos con megaciudades y con las complejidades de esas megaciudades. Pero yo creo que ahí, en el tema del cambio climático, por el hecho de ser Colombia lo que es en el mundo, en ese contexto amazónico, debemos ser muy ingeniosos en la forma como vamos a participar de las deliberaciones futuras hacia el tema internacional geopolítico y ambiental del cambio climático. El tercero que no se ha mencionado, y sobre eso el país ha sido relativamente errático, es el tema de la educación y la ciencia. O sea, el país debe meterse en los temas internacionales de la educación y la ciencia, por las implicaciones que eso tiene frente a la innovación, por las implicaciones que eso tiene frente al desarrollo y por las implicaciones que eso tiene frente a los cambios demográficos que se están dando en el mundo, frente a esa clase media de jóvenes que están participando. Y ahí el sesgo lo tengo por estar muy metido en el análisis y en el estudio de los temas de la educación terciaria. La participación de Colombia en educación y ciencia debe hacerla, pero en las áreas de educación superior, educación terciaria, que me parece que tienen un mayor impacto para el desarrollo. Porque creo que Colombia sola puede articular sus políticas de educación básica y media, por lo menos para salir adelante en las mediciones que hace la OCDE en las pruebas PISA para nuestros jóvenes de 15 años. Pero de todas maneras el tema de la educación y la ciencia, para el desarrollo, para la innovación, debe afianzarse. Y ahí hay una enorme transformación frente a lo que significa la internacionalización de la educación superior en el marco. El último tema, yo creo que uno de los más importantes, y lo digo además por la vocación que tengo como profesor de la Academia Diplomática, es intervenir o repensar el papel de la Cancillería vis a vis el servicio exterior y la carrera diplomática. Porque, por supuesto, la diplomacia es el arte y la ciencia de obtener resultados en relaciones internacionales. Y si vamos a articular una política exterior coherente, pues eso recae en el factor humano, que me parece que hay que repensarlo y balancearlo. Primero, convirtiendo a la Cancillería en el centro de la política exterior. Esto resulta un poco paradójico, por lo menos una verdad de perú, pero lo que es curioso es que ya hay varias entidades del Estado que curiosamente tienen su propia agenda internacional y la están articulando, por lo menos aparentemente, por fuera de los cánones de la Cancillería como rector de la política exterior colombiana. Procuraduría, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, la Armada, la Policía, el Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la Cancillería tiene que recoger y convertirse en ese centro, no en el sentido de que sea, digamos, el rector, pero sí, por lo menos, el orientador y el formador de esos individuos que de una u otra manera están haciendo diplomacia. Y ahí juega un papel muy grande la Academia Diplomática como centro de formación, no solamente para los diplomáticos de carrera, llamémoslo los diplomáticos puros, si podemos utilizar ese término, sino todos aquellos que están haciendo diplomacia. Por ejemplo, y lo he dicho varias veces, los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que van a articular la diplomacia comercial del país en las oficinas de representación de Colombia, que deberían ser muchas más, pero articuladas en una diplomacia comercial para fortalecer con Europa, con el Asia, con los países americanos, los flujos de inversión extranjera directa y alianzas comerciales que se han dado como consecuencia de los tratados de libre comercio que se firmaba. Igual las agregadurías de policía que han tenido que recibir apoyos, cooperación muy importante para la lucha antidrogas que el país lleva por muchos años, la forma como se va a articular a través del Ministerio de Defensa estos aspectos del posconflicto. En fin, allí hay un papel fundamental que jugar. El otro en términos del factor humano, esto es una crítica que siempre se le ha hecho a la política exterior colombiana, es la despolitización de los cargos diplomáticos en el exterior. Muy complejo, pero de todas maneras sí, el país debería hacer un esfuerzo para, por lo menos dentro de una serie de concursos o una serie de selecciones, tener mucho cuidado de que ese individuo que representa al presidente de la República como embajador frente a un país tenga por lo menos una conciencia clara de lo que significa esa política y entienda de alguna manera el país donde piensa representarnos. El otro es la misma carrera diplomática, o sea, ella se ha fortalecido, pero tenemos funcionarios buenos, regulares y malos. Esto es una crítica positiva y buena que la hago. Y por lo tanto la carrera diplomática debe repensarse para que quienes efectivamente están articulando y se convierten en los técnicos y en la memoria institucional de lo que ha sido la política exterior colombiana, amén de los estudios de historia diplomática de Colombia que parece que generalmente se nos olvidarán, puedan llegar a ser y desempeñarse efectivamente como grandes embajadores de carrera. Y yo creo que la misma Cancillería está en este momento en una posición para hacerse esa reflexión sobre hasta dónde pueden llegar los funcionarios de carrera diplomática frente a esa necesidad técnica de articular la política exterior. Para finalizar, pues simplemente hago esa recapitulación de que efectivamente Colombia tiene a portas una enorme oportunidad y una madurez, llamémosla política internacional, como consecuencia de todos estos nuevos acontecimientos, para fortalecer su soft power en el contexto internacional frente a una inserción positiva de Colombia.